hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy los saludos de acá desde la ciudad de san paulo listo donde pues vinimos a entregar una carga de ganado listo ya en estos momentos pues se encuentran descargando nuestra t800 y pues venía a visitar aquí esta bodega de combustible para cuadrar ahí con los propietarios a ver si me sale algún viaje o si sacamos otro viaje de ganado así que ahí tenemos pues la ciudad de fondo realmente pues nunca me había parado a detallar digamos el mapa en sí en general y realmente pues los gráficos de las ciudades de lejos se ve sumamente genial parece la vida real pero bueno lo importante listo les traigo noticias sobre el lanzamiento del juego para dispositivos adiós y también les traigo noticias sobre el nuevo mapa que se nos va a venir para el juego listo así que el completo si son nuevos suscriptores para que más personas vengan y se enteren de este nuevo lanzamiento para dispositivos adiós listo así que sin más preámbulos comencemos bueno amigos pues como se lo estaba diciendo el día de hoy pues nos hicieron un comunicado en el grupo de discos los invito ya saben de que hay en la descripción estará el grupo disponible en el enlace para que vayan y lo visiten de simulation community listo que es el grupo oficial listo donde podemos sacar toda la información ahí está nuestro administrador aru y bueno amigos básicamente nos informan como pueden estar viendo en la pantalla de que a partir del día 28 empezaron a hacer los respectivos testeos un grupo sumamente pequeño de personas en dispositivos adiós listo con qué fin con el fin de que se va a sacar un pre registro listo esta actualización o este lanzamiento para dispositivos adiós va a tener un pre registro listo y cuánto tiempo va a durar ese ese pre registro pues va a durar solamente 10 días listo o sea que una vez saquen no terminen ese testeo en dispositivos adiós van a van entonces a lanzar el pre registro listo en la plataforma para ellos y a los 10 días siguientes lo lanzarán oficialmente para estos dispositivos una noticia sumamente excelente amigos acá pues les voy a mostrar también un vídeo a continuación donde se ve que efectivamente están testeando en un dispositivo adiós están testeando pues el juego y todo realmente se ve genial ahora por otra parte amigos también ahora para los alfa testers se nos viene el nuevo testeo del mapa van a nos dieron a conocer estas nuevas imágenes que se las voy a poner a continuación que son las imágenes pues del mapa que nos habían prometido hace días que es el mapa tipo desierto listo ahí como pueden ver las imágenes realmente está genial y por otra parte ya para finalizar amigos quiero invitarlos de que pues se cumplió la meta que habíamos programado anteriormente en un vídeo de los 100 me gusta así que si han llegado a este punto los quiero invitar cordialmente para el día sábado listo en un directo que vamos a hacer en las horas de la noche donde básicamente les voy a enseñar y vamos a hacer una skin en vivo y así mismo pues les voy a poder explicar cómo ustedes mismos pueden sacar sus propias skin personalizadas así que sin más preámbulos amigos muchas gracias por el apoyo que me han brindado acá en el canal y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima en el próximo vídeo